Toda esta gloria es para él Con este canto lleno de amor, que a todos lo sentirá bien Con este canto lleno de amor, que a todos lo sentirá bien Si le recibes de corazón, tus pasos siempre van a crecer Si en el camino hay otro pezón, tú siempre pensas en él Porque primero Dios, segundo Dios y siempre Dios Porque primero Dios, segundo Dios y siempre Dios Y siempre te adoraré, que por ti caminaré Te seguiré donde tú quieras Y siempre te adoraré, que por ti yo viviré Hasta el final de las tinieblas Porque primero Dios, segundo Dios y siempre Dios Porque primero Dios, segundo Dios y siempre Dios Julio y Gustavo Feria También los amo porque son mis hermanos Cristaldo Vergara Cristaldo Vergara Y el mando del alma Oye Queco Dios te bendiga Dios te bendiga Amigo a rodillas cantero Amigo a rodillas cantero A ti que te puede perdonar A ti que te puede perdonar Mejor si te portas bien Su gloria tú vas a ganar Mejor si te portas bien Su gloria tú vas a ganar Además de tu amigo fiel Y en él tú puedes confiar Y mejor si estás con él Con él por eso lo vas a ganar Porque primero Dios, segundo Dios y siempre Dios Porque primero Dios, segundo Dios y siempre Dios Y siempre te adoraré, que por ti caminaré Te seguiré donde tú quieras Y siempre te adoraré, que por ti yo viviré Hasta el final de las tinieblas Porque primero Dios, segundo Dios y siempre Dios Porque primero Dios, segundo Dios y siempre Dios Música 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 Música